Todavía no puedo olvidarte Estás hermoso Basta, Juan Todavía no te puedo olvidar ¿Y qué? ¿Qué voy a hacer con qué? Con tu vida, ¿qué vas a hacer? ¿Qué tiene tu ex que yo no tenga? Me perdiste hace rato No Pero no solo esto perdiste Mi corazón perdiste No, no me digas así Te digo Muchas gracias Por los besos que me diste No sabía lo caro que vas a cobrar Nos y yo no somos nada Por ahora, por ahora